Tres técnicas para que las críticas no te afecten. Hola, soy Pilar Lozano y este es tu canal Poder Interior. Cada viernes te traigo esos videos, esa información para que transformes tu vida, finanzas, relaciones, espiritualidad, todo lo que tenga que ver con tu transformación. Así que siempre está pendiente de lo que tenemos cada viernes para ti. Bueno, esas tres técnicas para que las críticas no te afecten son Primera, no recibas una crítica de una persona que no ha estado o está en la misma situación que tú. A mí me pasaba que en el 2009 fui diagnosticada con lupus y todo el 2010 dejé de caminar. Cuando volví en el 2011 a caminar, hice fisioterapia todos los días por tres meses y volví a mi oficina, Tenía muchas personas que sin que mi trabajo tuviera que ver con ellos o sin que yo reportara o le concediera dinero a ellos, siempre criticaban, oye, ¿te ves tan bien? ¿Será que si estás enferma? Oye, ¿qué pasó contigo? ¡Qué buena excusa para no trabajar! Y siempre estaban, oye, ¿subiste de peso? Oye, ¿qué está pasando con esto? Y era algo que a mí me afectó muchísimo. Así que revisa de quién viene esa crítica. Solo el que está o ha pasado por algo igual que tú va a poder entender la manera como tú te sientes o lo que está sucediendo contigo. Yo ahí aprendí del dolor, aprendí de ponerme en los zapatos de otro, aprendí a permitirme, a permitirme sentir, a permitirme no trabajar, a pedir ayuda. Y lo más importante, a recibir esa ayuda. La segunda técnica es, mira de quién recibes esas críticas, porque muchas veces las recibes de personas que no le has pedido su opinión. Y siempre están, nos dicen que las opiniones son gratis, así que siempre, en cada día, en cada lugar, estamos recibiendo esas nuevas críticas. Así que mira mucho desde qué punto de vista lo está haciendo, desde el amor que siente por ti, o desde esa envidia, o desde esa rivalidad, o de esa situación que esa persona está pasando en este momento. La tercera técnica es que las personas que te aman siempre te van a dar un consejo, una guía, desde el amor que sienten por ti. Desde ver tu punto de vista, tu situación, quién eres tú, y no desde ellos. Porque nosotros damos consejos desde quién somos, desde la vida que tenemos, desde el momento en que estamos y de cómo hemos sido educados. Así que esas personas que te aman siempre te sentirás amado, agradecido, guiado, más nunca herido. Así que estas son tres técnicas muy importantes para que tú las apliques en su vida. Nos dicen los letrados que debemos ser como una esponja, que recibimos todo lo que viene de afuera hacia nosotros, miramos en nuestro interior qué parte sí tienen razón las personas, qué parte podemos cambiar, que nos están llamando la atención, y qué parte es producto de cómo está esa persona que nos está echando esa basura sobre nosotros. Así que no lo permitas. Haz ese filtro y lo que no te sirve, deséchalo. ¡Feliz día! 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 ¡Feliz día!